Cada vez que contemplo el majestuoso templo Que al infinito va Magnífico escenario del cósmico santuario Donde lo inotro está Y miro hacia el mundo este que rompe junto Tan bello de verdad Donde la providencia quiso dejar la esencia De la conciencia ideal Y del juicio del hombre Que lo creyó tan poco En un afán de loco En un crimen sin nombre A Dios desentendió Cada vez que contemplo el diario mal ejemplo En que el humano está Me duele su destino Inútil y mezquino Que su ambición le da Por eso doy mi mano A mi querido hermano Con amor y bondad Porque la providencia Quiso dejar la esencia De la conciencia ideal Y que el juicio del hombre Que lo creyó tan poco En un afán de loco En un crimen sin nombre A Dios desentendió